Espero que llegue al tamaño que yo quiero y recorto, dejo caer y listo, continúo con otro y así sucesivamente, una vez que agarran un color dorado por ambos lados, ya puedes retirarlos del fuego, entonces ya una vez dorados, lo que tienes que hacer es escurrirles un poco y sacarlos, el churro ya sale listo con el hueco para rellenar, una vez que lo sacas, puedes continuar con la siguiente banda, es de 4 litros como mínimo, esto para que floten y no se te peguen, escarchar un churro es muy fácil, solamente lo vas a poner en el azúcar, recuerda este azúcar es 1 kilo de azúcar blanca o refinada, 2 cucharadas de chocolate en polvo y una cucharada de canela en polvo, una vez que lo escarchaste, lo metes en la bolsita con el orificio hacia afuera y eligen el relleno, ese lo vas a meter por el orificio, empujas y relleno, así de sencillo.